El sistema educativo enfrenta diversas circunstancias de cara al nuevo ciclo escolar 2024-2025 como la realización de obras de infraestructura en medio de las clases, derivando la reubicación de decenas de alumnos y además la falta de profesores en algunas escuelas. Y la puesta en marcha para este ciclo 24-25 es que todas las escuelas arranquen con el 100% de su comunidad educativa. Es complicado, eso lo entendemos. Uno de los casos más relevantes es la Escuela Primaria Valentín Gómez Farías de la capital, que ha presentado problemas estructurales en sus instalaciones. Tenemos ya problemas críticos en todo el edificio, no solamente en las tres cúpulas que vamos a restaurar, ni siquiera rehabilitar, si requerimos de un tiempo necesario. Del plantel Valentín Gómez Farías se reubicarán 300 alumnos a una institución ubicada en la Colonia Hidráulica y 400 estudiantes de la Escuela Normal de San Marcos tomarán clases de manera virtual, todos debido a obras de infraestructura. La demanda nos está rebasando y estamos construyendo aulas, en su caso laboratorios, servicios sanitarios. En 56 escuelas se realizan acciones de rehabilitación y nuevas construcciones de aulas, además de canchas deportivas, andadores y muros perimetrales. En todo esto se están invirtiendo en educación básica 80 millones, media superior 7 millones y educación superior 46 millones de pesos. Telesecundaria ha sido uno de los sectores históricamente un poco más desfavorecidos en cuanto a infraestructura, sin luz. En la entidad hay 5.248 escuelas, de las cuales solo en el nivel básico son 4.796, inicial 70 planteles, preescolar 1.714, primarias 1.797, secundarias 1.176 y educación especial 39. Igual que las carreteras, es el mismo estado que guarda la educación, llena de baches, llena de desatención, no se atiende los asuntos medulares todavía. Aunado a todo esto, la sección 58 del CENTE estimó que 95% de los maestros tendrán su inicio escolar con toda normalidad. Sin embargo, el otro 5% de los 25.000 agremiados, que representan 1.250, no estarían frente a los alumnos el próximo 16 de agosto de 2024. Antonio Torres, Meganoticias.